¿Qué quieres? Tengo que hablar contigo. Te juro cosita que nunca me había pasado antes. Nunca. No sé qué me pasa. Un cosito. Hasta mañana. ¿Perdón? ¿Qué quieres? Quería hablarte de los hijos de Lucho. Sí. Vamos a tener que ver la forma de pagar un psiquiatra para Grace. Joel, Jaime... Me refiero a los otros hijos. ¿Qué hijos? Vieja. Pepe, tu hermano solo tiene tres hijos. Tiene cinco. Eso es lo que ha hecho creer la mujer esa. Son mis sobrinos. Son tus nietos. Tenías que ver dónde los hemos dejado. Eso a mí no me interesa. Vieja. Esos chicos no tienen la culpa de nada. Ya te creíste el drama de esos oportunistas. Son González. Tienen nuestra sangre. Y eso es algo que no vamos a poder negar por mucho tiempo. ¿Qué quieres que haga? ¿Que los meta en esta casa? ¿Ah? Por favor, Pepe. Deja de hablar tonterías y retírate antes que te rompa esta guitarra en la cabeza. Son nuestra sangre. Fuera, gallo. Fuera. 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 Esa gente... no es nada mío. Fuera. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.